Esa que tú ves por ahí que hoy tú llamas Mujer de malvivir Una vez hubo ilusiones Igual que tú Una vez amo tan fuerte Como amas tú Como amas tú Donde llegamos La reventamos Una cita en el mismo lugar Una cena sin ordenar Estoy nervioso Y no puedo disimular Me atormenta esta ansiedad De estar contigo Solitario una copa está Esperando para brindar Por nuestro amor La hora ha pasado ya Y tú no dejas de mirar Y estoy ansioso Por tenerte Al rojo vivo Está este amor Al rojo vivo Mi corazón Y no se calma Esta pasión Y no se calma Esta sensión Al rojo vivo Está este amor Al rojo vivo Mi corazón Y no se calma Y no se calma Esta pasión Y no se calma Porque si el amor Es sincero Nunca es correspondido Y la indiferencia Consigue lo que no hace El cariño Porque a quien me quiere No quiero Y a quien quiero Es perdido Porque es tan difícil Hallar a la pareja Apropiada Porque se interesa Por mi La persona equivocada Y porque enamorarme De ti Si yo te quiero Y tú Nada 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 Que el amor Marcha al reverso Nunca lo entendí Mas yo sigo Siendo el mismo Y me muero así Y me muero así No quise mentirte Y por eso te perdí Solo En la mezcla Siempre vivo así Mi vida solo DJ Wilmer Yaguarán Desde que te fuiste Me he quedado solo y triste Al saber que ya no estás DJ Miguel Maita Solo Siempre vivo así Mi vida solo DJ Eduardo Macam Recordando tu partida Lo ha cerrado aún la herida Y cada día duele más Solo Ya yo no sé si volveré A sonreír No soporto No soporto este fracaso Tengo el alma hecha a pedazos Al saber Que te perdí Solo Porque no sé si volverán Aquellos días Cuando cantaba por las calles De alegría Ya yo no sé si volveré A ser feliz Solo Porque no puedo ya decir Que tú eres mía Ya no disfruto De tu grata Compañía Te llevaste lo mejor Y aquí en mí Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien Por qué me Tú querrás decirme He cambiado mucho El amor se acaba Y quiero terminar Porque en un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida Y ver allá sin ti Te quiero Te quiero Te juro que yo No puedo vivir Sin tu amor Ven aquí Abrázame Yo te amo Tanto Y te pido Por favor Que creas Más en mí Yo te amo Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida Entera ya sin ti Te quiero Te quiero Te juro que yo No puedo vivir Sin tu amor Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida Entera ya sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No puedo vivir Sin tu amor No Donde llegamos Y en lo sublime Mira si estoy Estoy loco Por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirnos la verdad ¿Cómo puedes Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy Beso Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas Amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor En las mezclas No te imaginé que el amor Podría morir Si hay una razón de vivir Siento que te extraño DJ Wilmer Jaguarán El sabor amargo dejó Tu boca en mi piel Besos que me hicieron hombre Y hoy me están ahogando DJ Miguel Maita DJ Eduardo Morán En mi cuerpo marcado Y fui tanto a creer El mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo serán Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro Y tú mi traición Del amor Tú me enseñaste mil fantasías Alejaste Mi temor Me enseñaste que las cosas nuevas, las superan lo mejor No hay que fingir, el amor se refleja así espontáneo Olvidando mis desas y agravios del tiempo con este precioso acuerdo Una plaza, una plaza, entrando en exas y que amor perdemos la cabeza Sintiendo que los grandes problemas se hagan más pequeños Y hacemos de todo lo que fue como un universo nuevo ¿Cómo has llegado a mi vida? DJ Wilmer Yaguarán ¿Cómo has entrado en mi mente? DJ Miguel Marta Como ladrona una noche me robaste el corazón Sabiendo lo que era yo, decidiste entregarme toda tu pasión Sí, querido Eduardo Macar ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has podido ser tan fuerte? Diciéndome que no te importa lo que digan los demás Si para ti amarme es tu felicidad Y esta eres tú, la que da todo por nada La que a veces en tu alma solo lleva El color de la traición Y esta eres tú, esa amante enamorada Que se entrega sin pensar si tiene edad Solo para demostrarme también sabe amar Igual que los demás Contra todo No existe un imposible a tu lado Amor así traspasa la barrera Más allá del cielo y las estrellas Contra todo Contra todo El roce de tu piel borró el pasado Corazón es luz que me ilumina Tu piel es el vestido que me abriga No tienes que dudar No tienes que dudar Que contra el mundo entero serás mía Tus almas juntas hacen una vida No hay uno sin los dos Seremos por amor contra todo Podrá imponerse siempre la confianza La fe que construimos La fe que construimos no levanta Más allá donde nadie alcanza Contra todo Contra todo Contigo encuentro el único camino El roce de tu piel me dio el motivo Seremos por amor Por amor contra todo Contra todo La mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú DJ Wilmer Jaguarán Yo, yo, tu amigo de verdad Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo DJ Miguel Maita Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Tú eres la luz, que mi vida ilumina, tú eres rayo de sol Que mi cuerpo calienta solo con mirarte Tú eres la flor de mi vida, tú eres verano, tú eres otoño, invierno y primavera Tú eres mi noche de amor, tú mi canción, tú sigues siendo la flor de mi vida Por eso quiero que entiendas, te quiero, que sin tu amor te juro que me muero Me matará el dolor si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor, tú mi canción, tú sigues siendo la flor de mi vida Donde llegamos, la reventamos Dice todo tan a prisa, que no me di cuenta Que la misma prisa lleva todo tan a prisa, que ella misma pierde del tiempo la cuenta DJ Winmer Jaguarán DJ Miguel Maita DJ Eduardo Marcana Dice todo tan a prisa, que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba, no tenía sentido Y luego de perderlo todo, me di cuenta que yo fui el culpable de lo sucedido Sé que el amor Deja un roce de frutas y rosas si fuimos leales Deja un roce de pan y de azúcar si fuimos la clave Del perdón Del perdón Cuando es sincero, lleva por dentro Un olor a vida que va dejando un gran sentimiento Cuando es incierto, lleva por dentro Un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento Yo sé que el amor Deja olores de vida y victoria si fuimos leales Deja olores de muerte y derrota si fuimos culpables Del dolor En las mezclas DJ Wilmer Jaguarán Que no sé vivir sin ella DJ Miguel Maita Que me he perdido solo por seguir su huella DJ Eduardo Marcana Que ahora no puedo, ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella, si no hay de vivir con ella Si no la tengo, no tendré más quien me quiera Porque no puedo, ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella, si no hay de vivir con ella Para qué, si no la tengo Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo, si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Y si es que otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar Qué mal me siento Sin ella Mira a ver Si ella vuelve conmigo Por favor Estoy arrepentido Háblale Y dile cosas que jamás Nunca le supe decir Porque no supe entenderla Me alejé sin comprenderla Y la perdí Háblale Todas esas noches sin estar conmigo Háblale Que ahora sin su amor estoy perdido Quiero volver Y dile por favor que me perdone Háblale 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 Me siento tan culpable Por hacer sufrir a esa mujer Ahora tengo lo que me merezco Este dolor Si te pregunta Dile que será por siempre Mi amor Háblale 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 ¿Quién va a declararse Libre de pecado De no haber causado Nunca ningún mal ¿Quién a medianoche No se ha despertado Con ganas de empezar Sin querer A llorar Yo también Cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Sé que estás pasando un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre Blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Doloso por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Cuantas más Y es natura Que el corazón Sienta celos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño que me dabas Pero mi amor No te fallo Yo te juro que no Por donde vayas iré En las mezclas Con una venta en los ojos DJ Wilmer Chaguarán Lo que decidas haré DJ Miguel Maita El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué DJ Eduardo Marrano He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa Si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir Junto a ti A no verte Un anochecer En el mes de abril Fue la historia Y te vi brillar Sola frente al mar Tan hermosa Algo de fuego Había en tus ojos Algo de fuego Había en tu cuerpo Me dejé llevar Por la soledad Tu dulzura Fuimos hasta el mar Quien iba a pensar No eras libre Algo de fuego Había en tu cuerpo Que nos llevó Hasta la locura Mujer prohibida Amor de otro Y es que me arrastras Hacia la locura Del cielo al infierno De tu cuerpo a la luna Amor de tonto Mujer prohibida Mujer prohibida Amor de otro Y es que me arrastras Hacia la locura De tu pecho a la luna Del mar Del mar a tus ojos Amor de tonto No debemos de pensar Que ahora es diferente DJ Wilmer Jaguarán Como este queda en mi mente DJ Miguel Maita No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos DJ Eduardo Macao Más la lógica del mundo Nos ha dirigido Y el mañana tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Más les quisimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás saltarme Cuando falte todo A mi el dedo Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor Tú 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 Y tú Y tú No podrás faltarme Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Si tú eres mi luz Y mi gran amor Tú 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 Y tú Y tú No podrás faltarme Tú Si tú eres la reina De mi vida Eres la fuente Inagotable De mi juventud Tú Tú Y tú Tú No podrás faltarme Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Hoy en mi vida Todo eso das tú 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 Y tú Y tú No podrás faltarme Tú Y te quiero Y te quiero Así Al natural Muchas veces Dominante No podrás faltarme Tú, tú y tú y tú No podrás faltarme Tú no podrás faltarme Si tú eres mi consuelo Tú y tú y tú Tú, tú y tú y tú No podrás faltarme Si tú fueras para mí Yo seré para ti No debemos de pensar Que ahora es diferente Sigue queriéndome así Tú, tú y tú y tú No podrás faltarme No me dejes, no te vayas Todo lo que tengo tuyo Es mi amor Tómalo Tú, tú y tú y tú No podrás faltarme Si tú eres el aire que respiro El paisaje donde vivo Mi vida eres tú No te vayas tú No te vayas tú No te vayas tú CC por Antarctica Films Argentina